Con la finalidad de disminuir el embarazo adolescente, la deserción escolar y el rezago educativo, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo llevó a cabo una jornada integral de salud para 134 estudiantes de la telesecundaria 672 del municipio de Tula. Esto fue el sexto ejercicio que se realiza en escuelas de dicho nivel educativo a través de la Dirección General de Fortalecimiento Educativo como parte de las acciones de prevención y cuidado de la salud mental y física entre la comunidad educativa. En el cumplimiento de la indicación del gobernador Julio Menchaca Salazar y del Secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdés, también participaron madres y padres de familia, así como el personal docente y directivo de dicha institución educativa. Se impartieron conferencias por parte de instituciones estatales, entre las que destacan Ejerciendo Mis Derechos Sexuales a cargo del Instituto Hidalguiense de la Mujer, Entendiendo la Diversidad Sexual y de Género, impartida por la Secretaría de Cultura, Trabajo Infantil como medio de violencia por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Hidalgo. De igual forma, la realidad detrás de los vapeadores con la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios COPRICE, además de la Conferencia Prevención de Adicciones, impartida por parte de los Centros de Integración Juvenil y Prevención del VIH e ITS por la Secretaría de Salud. Cabe mencionar que además se instalaron stands con actividades por parte de las diferentes instituciones públicas para dar a conocer a la comunidad escolar diversos temas de manera interactiva. Gracias por ver el video.